Este viernes concluyó el proceso de integración formal de los 39 órganos legislativos encargados de analizar y dictaminar los asuntos que son competencia del Congreso del Estado. Durante la instalación de estas 34 comisiones y 5 comités, las y los diputados integrantes se comprometieron a trabajar con ahínco y apegados en el marco normativo para desahogar de manera profesional, imparcial y objetiva los asuntos que les turna la mesa directiva para su análisis y dictaminación. Con lo anterior, se cumple lo mandatado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para dar cauce al proceso legislativo. En los respectivos eventos protocolarios de instalación estuvieron presentes autoridades municipales, estatales y federales. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche